¡Suscríbete al canal! 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 Realistamente en la película Pero por ello me encanta, me encanta Yo creo que también es algo fundamental de la infancia Pero este Boa Fett Estoy tentadísimo señores si lo llevamos el día de hoy Así que mientras vamos a agarrar esto A ver que más nos encontramos Y ahora si en la parte de Hot Wheels Que les digo está muy padre, se ve muy vistoso Pero tristemente no hay nada No hay un surtido que digas Wow señores está interesante Que yo creo que lo único sobresaliente que no he visto Son estos botecitos con varios castings Dos castings si no me equivoco Y es que lo maravilloso, lo increíble de estas piezas Es que parece que las podemos sumergir en agua Tanto en agua fría como en agua caliente Y el detalle es que supuestamente Cambian de color, eso se ve interesante Y vendo aquí un poquito lo que tenemos Realmente no hay un gran surtido Yo he estado batallando, he estado triste Ya hasta a punto de entrada de presión Casi entro a un grupo de coleccionistas anónimos Porque llevo meses, llevo meses De verdad frustrado de que no encuentro nada nuevo De Hot Wheels, de repente veo que todo el mundo No va a alcanzar una nueva caja Que no alcancé que estaban colgando Y muy felices presumiendo Ahí como alcanzan las buenas piezas Y yo no señores Ahí estoy tristemente decepcionado De que no encontremos nada nuevo Y por lo poco que vemos Al menos hay algunas piezas premium Que no son como las más sobresalientes Principalmente yo estaré buscando La pizza planeta de valiente Si no me equivoco la que es de madera Ya que esa pieza si me gustaría tenerla En la colección Pero vemos que casi no hay nada señores Ni de Greenlight Al menos este de ahí es Ventura Este pequeño Jeep Pues es como que lo sobresaliente Pero si no me equivoco Este ya lleva como dos años Que lo vemos ahí colgado Esperemos pronto Al menos tengamos un pequeño golpe de suerte Porque ya hace falta Y vean nada más Lo que tenemos aquí Las máscaras de Star Wars Wow señores Esto está increíble A pesar de que sean un poco sencillas Y obviamente dirigidas A los pequeñines Me parecen curiosas Me parecen con un gran detalle Y sigue ahí abundando La mercancía de Space Jam Que esta les digo A kilómetros me huele Que en algún momento La van a rematar Pero vamos a ver Que nos encontramos aquí Principalmente Vemos que hay ligeros funkos No creo que haya algo sobresaliente Y es que vamos a ir avanzando De poco a poco Señores no vemos lo de DC Mañana se viene la cacería de DC Para que se pongan su traje Más deprimente y emocional Porque se viene lo grandioso Y también estos sobrecitos De Jurassic World Me están llamando muchísimo la atención Hay un gran seguidor Que le encantan los dinosaurios Nos pasó los códigos Para cuando vayamos de cacería Y encontramos este juego de mesa Del Imperio Contraataca Que nos incluye una figura retro De esta línea de Kenner Y parece que esto es Alusión a un juego Que salió ya hace algunos años Me imagino La verdad es que conozco Ya que no es algo Que me tocó Evidentemente Por la edad que tengo Así que déjenme Acá bajito en la caja de comentarios Si tienen un poquito de noción Respecto a esa pieza Y también no se angustien No se angustien Ya viene la cacería De Jurassic World Así que mientras Así que de momento Despídense de los dinosaurios Y señores No sé ustedes Pero apenas entré A esta parte Y sentí todo el poder Y es que como no sentirlo Señores vean Allá se vació bastante Eso sí En el momento Que nosotros estamos buscando Todo lo demás Sin mentirles Se vació la mitad De todo lo que tenemos aquí De He-Man Origins Y es que sorpresivamente Si hay buen surtido Yo creo que si Metieron muy buenas piezas Estas casi no las he visto Lo que es He-Man Y Skeletor Obviamente son piezas Que de volada se llevan Si no me equivoco También tenían varios Scar Glow Que eran como que Las piezas que más buscaban Y esa que tenemos De He-Man Con la armadura También me parece Increíble Les digo lo triste Es que no tienen precio No sabemos como que La referencia Pero sí les puedo decir Que de todas las tiendas Hasta el momento Aquí las van a encontrar Más baratas Ahí está El Windrider Tenemos el tiburón Vamos a ver Desde este lado Tenemos a Bagel Cat Vean Este está súper barato 750 pesitos Cuando normalmente En todas las tiendas Lo hemos visto Hasta en mil pesos Yo creo que es Es el más barato Que hemos encontrado Hasta el momento Y al menos De la línea de Revelation Es una pieza Que vale completamente La pena Y de Toy Story Señores Para los fanáticos De Toy Story Han estado sacando Muy buenas cosas Y una de ellas Es esta figura De Jessie Que tenemos aquí Vean nada más Está bonita Está tremendamente Increíble Esta figura Yo soy muy fanático De Jessie Creo que al principio Cuando estabas pequeñito No, no, no Como que no Como que no Compaginaba un poco Con ese personaje Cuando crecí Me hice completamente fan También tenemos A Betty Uy señores Lo sí es cierto A Bud Beep Se me fue Se me fue ¿Cómo se llama? Pero para nosotros Siempre va a ser Betty Bud Beep Ya me acordé Señores Bud Beep Y vean Esta pieza de voz Yo creo que Es sorpresivo Como a pesar De que ya pasan los años Siempre se están renovando Las piezas Los juguetes De Toy Story Cada vez llegan más fanáticos Y es que Para mí Esta saga de películas Es algo con lo que crecí Recuerdo muy bien Que me tocó ver de pequeño Las primeras películas Y me hice un completo fan Hasta el día de hoy Sigo obsesionado Con todo lo que tenga que ver Con Toy Story Y ahora sí señores Por favor Tomen asiento Porque nos vamos a dar Un tremendo banquete Con todo lo que tenemos Aquí de Transformers Y es que finalmente Tenemos nuevas piezas Señores Esto sí amerita Que nos pongamos de pie Y es que vean Aquí tenemos Esta nueva línea Que no la hemos visto Hasta el momento Hay muy buenas piezas Sobre todo Vemos que tienen Ya gran detalle Recuerden que esta línea Es de la serie Transformers Que encontramos en Netflix Y algunas de estas piezas Son bastantes buscadas Al menos hasta el momento No las hemos encontrado Lo último que vimos Nuevo fue lo de Kingdom La verdad Están increíbles Yo creo que muchos Las están esperando Y va a ser De lo más buscado En estos momentos En la juguetería Para cualquier fanático De Transformers Porque vean Esta pieza femenina Díganme o no Está increíble A pesar de que no No tengan mucha noción Sobre estas piezas Si les puedo decir Que lucen Wow Lucen muy bien Aunque también Tenemos excepciones Como este pequeño Tiburoncín Que es del Que es del Cyberverse Eso ya todo mundo Ya todo mundo Quiere tener su multiverso Que también Están curiosos Y vean Aquí tenemos Esta pieza vintage Está en 1100 pesitos Wow Si está un poquito Elevada Pero también Nos encontramos Con esta pieza Que esta Si es una monstruosidad De Transformers Vean todos los detalles Que nos tiene Esta figura Lo sé muy bien Además nos tiene Dos pequeños Mini Transformers Que esos No son ustedes Pero me terminaron Encantando Esta está Está buena Señores Está potente Está como quiere Me encantó Yo creo que también En algún momento Nos vamos a hacer De alguna pieza Y vemos que este personaje Es del bando De los Decepticons Y vaya vaya calabaza Que tenemos aquí A ver señores Saquen la lupa Porque que rayos Es esto que tenemos aquí Es una caja Que nos dice Aguas Contenido de spoiler Yo creo que se refiere A algún personaje Que va a salir en la serie Aunque pues no nos dice mucho Realmente no nos dice mucho Y cuesta Dos mil sesenta pesitos Yo creo que esto Yo creo que este es el spoiler Más caro hasta el momento En todo el mundo Señores Yo creo que si está Bastante intenso Así que dejen en la caja De comentarios Que es lo que incluye Si ustedes ya lo compraron Y de este lado Tenemos más figuras de Hasbro Estos de Star Wars Unas figuras más sencillas Que este Han Solo Está curioso Está un poco raro Ese Han Solo Vean ahí su cara Completamente De niño bonito No 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 señores Estos de Mission Flet Les sigo diciendo Cada vez que nos los encontramos Me llaman muchísimo La atención Yo creo que se prestan Para un buen diorama Sobre todo la escala Es lo que más me fascina Esas figuras Y hasta acá abajito Olvidas Tenemos la línea retro De Ghostbusters Porque así es señores Ahorita todo lo que Tiene que ver con los 80 Es lo cool Lo novedoso Y vemos que hasta Un excusado Hay señores Esto si la verdad Desconozco por completo No había tocado No los había visto Yo creo que Con la película Otra vez intentan Retomar todo esto Y justo vemos El excusado Que sinceramente Se ve extraño La verdad no Yo creo que estos juguetes En su momento Pues si eran un poco Innovadores Y si se puede decir Ya que Si no me dejan mentir Aquellos que nos estén viendo Que tengan ya su edad Y que les hayan tocado Esas figuras Espero nos digan Si les gustaron En su momento Y vean lo que nos encontramos Aquí un mando De la línea retro Que este es súper cotizado O sea es raro Porque lo podemos encontrar En tiendas Pero es un poco acaparado Y de repente Este si lo podemos encontrar Demasiado caro Lo vamos a dejar aquí Ya que no lo vamos a llevar Evidentemente Y tristemente Señores es triste Porque yo saben Que yo soy fanático De Black Series Y pues no encontramos Ningún surtido Ni nuevas figuras Ya tiene un buen rato Que no meten nuevas piezas Y vámonos de este lado Que aquí está el pasillo De Mega Construx Y en estos días Han revelado conjuntos Que si es un no te pases Porque si Si se ve bastante intenso Pero de momento Vamos a emocionarnos Con lo que tenemos aquí Vemos a Bagulcat De esa línea De los amos del universo De Mega Construx Y también la espada de energía Que ahí la vemos Tiene un precio De mil pesitos Está bastante decente La verdad está decente Ya que en su momento Era un conjunto exclusivo De Target De repente Se abrió a todo el mundo Y eso es bastante cool Y señores Tenemos una cajita Vamos a ver que tenemos aquí Porque luego así Descubrimos cosas buenas Y señores ¿Qué tenemos aquí? Ok, ok Ya sé cuáles son Son estos contenedores De Call of Duty Están interesantes Tristemente Es lo único que tenemos De Call of Duty Y también el Warthog Que este ya tiene rato Que no lo vemos 750 pesitos El Warthog Rally Es una muy buena pieza Si son fanáticos Yo se la recomiendo muchísimo Si aún no lo tienen En su colección Y vamos a ver Qué más tenemos De este lado Vean esas figuras De Imagine X Un poco más grande Yo creo que la escala Es unas 12 pulgadas Aproximadamente Tenemos la figura De Skeletor Y acá abajito Tenemos la de Iván El trolazo Que está Está curiosa También tenemos a Flash Les digo Hoy muchas marcas De juguetes Lo que veo Es que le están pegando Al coleccionismo Obviamente Esas figuras Son para niños Pero principalmente Las que las están comprando Son los adultos Y de Playmobil Vemos que no hay Gran surtido Nos encontramos Piezas que pues Por lo regular Vemos en casi cualquier lugar Aunque este camioncito De escuela No sé por qué Pero me llamó Bastante la atención Y vemos Hay una niña triste Porque la abandonaron Y vemos dos niños Que no sé Qué están haciendo Pero señores Y de este lado Tenemos todo el poder femenino Porque tenemos A las super heroínas En esta línea de figuras Con los personajes De DC Vemos a Bad Girl Que está Pues está bonita La verdad Tiene muy buen diseño De este lado Vemos a Catwoman Un poco rara Yo creo que esta figura No sé No me termina por encantar El traje Yo creo que está increíble Pero se ve más bonita Bad Girl También tenemos A Super Girl Aunque esta No sé Me perturba un poco La mirada Con los ojos Hay gigantes El traje Ese sí está increíble Pero la parte de la cabeza No sé No me termina por convencer Y creo que son Todos los personajes Que tenemos Ah no señores De este lado Tenemos a Wonder Woman Que ya con esta Yo creo que es la mejor pieza Que encontramos De todas estas Vean Esta sí cumple con todo Tiene un traje Sumamente bonito La cara no se ve tan perturbadora Vean toda la parte del cabello Están muy bonitas No se me hacen nada caras 270 pesos Ahí está señores Más que recomendadas Si les gustan Ese tipo de figuras Y si querían algo perturbador De este lado Tenemos las figuras De las enchiladas Porque no sabemos Cómo se pronuncian Ese nombre Que estas figuras Son unos furros Sí Sí eran furros ¿Verdad? Ok Sí son furros O furries No me acuerdo Cómo se les dice Y es que Díganme o no Si ustedes les encantan Estas figuras No lo sé señores Creo que el problema El problema es conmigo Porque están muy perturbadores La verdad Se me hacen muy extrañas Si yo tuviera una niña No le compraría Este tipo de figuras No porque tengan algo de malo Solo vean Por ejemplo este No sé Como que me da esa inquietud Y como que no me terminan De convencer Pero yo creo que Hay personas Que les encantan Las muñecas De las enchiladas Aunque vemos Que esta está bonita Porque trae ahí Su caña de pescar Y algunos pececitos Pero déjenme Acá bajito En la caja de comentarios Si a ustedes les gustan O también como yo Se les hacen figuras Perturbadoras Espero no me abandonen En la caja de comentarios Y también me apoyen Y por último Lo que nos encontramos En esta parte Es este paquete De My Little Pony Que también me he dado cuenta En el canal Que tenemos grandes fanáticos De los ponis A pesar de que yo No conozca tanto Y nunca me he dado La oportunidad De ver la serie Sé que hay muy buenos Fanáticos Sé que es una serie Que es amada Por muchos Y vemos este paquete Donde nos incluyen Varios ponis Yo creo que está Está interesante Porque nos trae Yo creo que son Los personajes principales Y tiene un precio Y tiene un precio De 300 pesitos Vamos a ver un poquito Luego me da curiosidad Ver otro tipo de líneas Obviamente Aunque yo no coleccione O no las vaya a comprar Pues también Hay que apreciar un poco Aunque esta si no La podemos apreciar Señores Esta si no Díganme o no Vean ese pony Ese pony es perturbador Hoy señores No sé por qué Los juguetes Los están haciendo Cada vez más perturbadores Y es que No sé si ustedes recuerden Hay una ley La ley del valle inquietante Que nos dice Que si un personaje Se parece cada vez más A un humano Y sus expresiones Cada vez son más realistas El cerebro humano No termina por comprender Lo que es Y nos genera Esa inquietud Nos genera esa incomodidad Ya que estamos viendo Algo que intenta Ser un humano Pero no lo es Por ello Esos personajes Que como estos ponis Que intentan ser realistas Entran en el valle inquietante Y no terminan Por ser el agrado de todos No sé Yo me quedo mil veces Con la versión caricaturesca De estos personajes Ya que me parece Que estos son de la película Que no sé si ya salió O va a salir O anda por ahí Pero sin duda alguna Pues si están un poquito Perturbadores Pero señores De momento Ya llevamos Dos grandes joyitas Llevamos nuestra figura De Boba Fett Prototipo de Kenner Y también nos llevamos Ese Boba Fett De la línea deluxe De Black Series Así que wow Yo creo que si valió La espera Y las cinco horas Estar esperando Así que no se diga más Y vamos a caja A pagarlos Señores Lo hicimos Salimos con tremendas joyitas El día de hoy Así que Que les parece Fue cansado La verdad Todo el día estar esperando Ya son las tres Tres y cacho de la tarde Si ya de repente El calor La deshidratación Si te pega cañón Así que Que les parece Si me hidrato tantito Y en unos momentos Nos vamos a hacer Ese tremendo review A las piezas Que compramos El día de hoy Señores Después de una larga espera Finalmente regresamos A casita Y es que ya tenemos Frente a nosotros Estas dos tremendas joyitas Que nos llevamos El día de hoy Y vaya que fue una travesía Bastante cansada Estuvimos esperando Cerca de cinco o seis horas Fue bastante pesado Pero creo que una vez Que te llevas algo A la colección Que encuentras una pieza Que tú querías Que te emocionaba Que te hace feliz Creo que el tiempo Queda sobrando Y pues terminas Completamente feliz Dices Toda esta travesía Valió la pena Y en este momento Les puedo decir Que en efecto Valió completamente la pena Y creo que esta casería Se había llamado Comprando figuras De Boba Fett Porque el día de hoy Nos llevamos Un gran tesoro De ese tremendo personaje Aunque les tengo Una buena y mala noticia Y es que las vamos a abrir Pero la mala noticia Es que una figura No la vamos a abrir Y me estoy refiriendo A este Boba Fett De la línea de Kenner Que en efecto Pues no No la vamos a poder abrir Ya que comprendemos Perfectamente Espero comprendan ustedes Que este tipo de piezas Pues son más que nada Para tenerlas Así con el cartón Para tenerla Preservada Lo más que se pueda Ya que por sí sola La figura Luce Luce bien Pero digamos Que en su totalidad Esto es lo que luce Completamente La tarjeta Todos los detalles Se alcanzan a ver Es una tarjeta Que brilla muy padre Tiene muy buenos detalles Aunque la figura Es un diseño clásico Que hemos visto En este tipo de piezas De Kenner Y el detalle Que les decía Pobre de los completistas Porque cada figura Varía mucho en los colores Entonces hay muchos Que sí quieren tener La mayor parte de combinaciones Y ahí pues no me queda Más que decirles Un completo F Pero no se preocupen Que les parece Si de esta figura Hablamos más a detalle En un pequeño short Donde abordamos Un poco más Sobre este tipo de piezas Así que esta La vamos a dejar de lado Y el día de hoy señores El día de hoy Nos vamos a concentrar En abrir Esta figura De Boba Fett Deluxe De Black Series Que es una de las que yo Más quería comprar Desde hace ya Algún tiempo Que me está llamando Muchísimo atención Sobre todo En este tipo de piezas De Black Series Que pues como pueden ver Nos incluyen Una gran cantidad De accesorios Además siento Que esta versión De Boba Fett Es la mejor Que encontramos Hasta el momento Aunque hay un pequeño Detalle Y es la parte Del casco Que el plástico Está un poco Más oprimido Lo cual pues Nos da una imagen No tan asemejada Al personaje Me ha tocado ver Cómo lo arreglan Y pues yo creo Que eso también Quedaría más adelante El día de hoy No creo que lo arreglemos Pero yo creo Que también queda Perfecto para un short Ver cómo solucionamos Ese pequeño detalle También por si ustedes En algún momento Lo compran Y quieren solucionarlo Pues ahí les comparto El dato De momento señores Vamos a sacar Nuestra figura Porque estoy Estoy emocionado Después de estar Ahí esperando horas Creo que Este es el momento Que todo coleccionista Está esperando Y wow señores Vean nada más Nuestra figura Está tremenda Tiene muy buenos accesorios Y lo mejor Es que para los que son Fanáticos de Boa Fett Y pues también Para los que no tanto Pero tengamos en cuenta Que este personaje Es de los más icónicos Si no que Entraría fácilmente En el top 5 De personajes más icónicos De Star Wars Por ello tener esta pieza En la colección Se agradece demasiado Es como un wow Ahora sí Ahora sí lo vamos a gozar Como no tienen idea Y brevemente Les comparto Los accesorios Que nos incluye Esta pieza Tenemos la figura En sí sola Que es esta pieza De Boa Fett Tenemos el cohete Tenemos su jetpack Que vemos que Tiene más detalles De pintura Más desgastes En la parte metálica También yo creo Que una de las cosas Que se agradece demasiado Es que le podemos Retirar el cohete Eso es una referencia Obviamente a la figura De Kenner Que originalmente Estaba diseñada Para lanzar ese cohete Por obvias razones Y cuidado Los niños Retiraron esa parte Y eso fue Lo que convirtió Que esa pieza Hoy en día Es una de las más cotizadas Y también En la segunda temporada De The Mandalorian Finalmente lo vimos Usando su cohete Y eso nos hizo Gritar a todos Como señoras Desesperadas Tenemos lo que es su blaster Aunque aquí tenemos Dos versiones Una versión completa Y la otra Completamente dividida Por la mitad Tenemos su ganchito De este lado Y uno de los detalles Que me encanta Que le hayan agregado A esta pieza Son estos dos accesorios De flama Que una vez que usa El jetpack Pues esa es la propulsión Y también tenemos Un lanzallamas Que este se lo podemos Colocar en uno de sus brazos Así que vamos a empezar Por retirar la figura Uno de los primeros detalles Que empiezo a ver Es que la capa Que tenemos aquí Es completamente de plástico A diferencia de la versión Que tuvimos de Archive Que la capa Era completamente de tela Ese detalle Yo creo que Pues no lo sabemos aún Lo vamos a probar Una vez que le pongamos Equipamiento Y vemos No sé si alcancen a ver Que debajo del casco Podemos apreciar Que trae una cabeza Esa cabeza Si no me equivoco Es el modelado De los clones Que encontramos Aunque tristemente No le podemos retirar el casco He visto muchas mañas Donde también con agua caliente Se permite que el casco Se ablande Y lo podemos tener Completamente ya Con el rostro Que pues yo creo que Al menos que seamos Muy buenos pintando Le podríamos dar Ahí unos buenos detalles Vamos a retirar Su jetpack Para podérselo agregar También su cohete Que vean Este perfectamente Ahí entra Wow señores La estamos gozando Bastante bien Ustedes que dicen La movemos No la movemos Probamos la articulación No lo sé señores Ya Después de todas las artimañas Que nos han pasado Ya me da cosa Movernos esas figuras Y le agregamos Su jetpack Y listo Ahí lo tenemos Sin ningún problema Este se coloca Sin ningún contratiempo Y la capita Yo creo que esto Pues es un buen detalle Que se puede hacer A un lado Que no nos estorbe tanto En lo que es el jetpack Porque la figura De The Mandalorian Deluxe Es así Me cuesta un poco de trabajo Ponerle la capa Y el jetpack Como que no No luce bien Y vemos que Está tremenda Tiene muy buena articulación Una articulación Que ya le hemos visto A ese tipo de figuras No es nada mala Al contrario Tiene muy buenos detalles Y vamos a agregarle Lo que son Pues esta parte De los accesorios Que yo creo que Justamente por eso Compramos este tipo De figuras Para que la sentamos Más completa Los que se dediquen A tomar fotos Pues tengan un poco De material extra Para agregarle A sus figuras Y si no También es normal Para cualquier coleccionista Tener ese tipo De accesorios Porque pues Para los que Si tenemos la oportunidad De abrir las figuras Nos encanta posarlas Y yo creo que Ese tipo de accesorios Pues lo único Que hace Es engrandecer Nuestra pieza Que le podamos Incluir más detalles Y obviamente Poderla posar De una mejor manera Y listo señores Ya le agregamos Aquí su lanzallamas A una de las muñecas Wow La figura De verdad Luce increíble Quizá Ese pequeño detalle Del casco Que no se ve Tan a proporción Eso lo vamos a mejorar Más adelante No se preocupen No es un detalle Que comprometa la figura Pero si una vez Que lo arreglemos Va a lucir mucho mejor Vemos en la parte de atrás Estos detalles Del jetpack Que si tenemos Alguna base Para poderla suspender En el aire Luce Luce completamente Increíble Valió la pena Señores Valió la pena Toda esa espera Poderla conseguir A buen precio Porque de todos los lugares A los que hemos visitado Creo que Esta fue Donde la vimos Más barata Y la agarramos La agarramos realmente A un buen precio Sobre todo en estos momentos Que estas figuras Ya cuestan Un ojo de la cara Pues sin duda alguna Valió completamente la pena Y sin ningún problema Le podemos dar Ese sello De tremendo figurón Con todo Y bigote Así que señores Déjenme ustedes En la caja de comentarios Que les pareció Esta figura de Boba Fett Ya la tienen En su colección La comprarían No la comprarían Les gustó No les gustó Ya lo saben Déjenlo acá abajito En la caja de comentarios Que con gusto Los voy a estar leyendo Y señores Si les gustó este video No olviden regalarnos Ese poderoso like Suscribirse A este gran canal Pero sobre todo Activar esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan De todos estos videos Pues les agradezco Como siempre Haberse quedado hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!